Yo soy Betania Velarde o Betania Laelvino Escribo guiones, edito videos, dirijo, actúo Soy Raúl Santana, actor, tengo 32 años Yo soy Juna, tengo 26 años Yo soy Camila, tengo 23, soy periodista Igualmente también doy clases de danza aérea Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su programa Hablemos de lo innombrable La persona ganadora será creadora del gran premio De un año sabático, todo pagado ¿Lista Betania? Primera pregunta por 15 mil puntos Una serie que habla sobre estos temas prohibidos Como el sexo y los derechos sexuales y reproductivos Nombremos lo innombrable Nombremos lo innombrable De eso no se hablaba Se podía topar el tema Si es que había algún amigo De algún amigo De alguien que sea gay Y es como Ya no Es que no te juntes con esa persona Hasta que obviamente se destapó una bomba Ah, su tabestad es lesbiana Ser lesbiana No era ni siquiera una opción Entonces Yo te juro que yo intenté ser hetero Lo intenté con todas mis fuerzas Como yo no sabía que existía Ni siquiera Una categoría De De atracción sexual De mujer a mujer Para mí no era posible O sea, no existía en mi pequeña cabecita Hasta que yo pude ser consciente De lo que estaba pasando en mí Mi existencia en muchos momentos Sí implicó como cuestiones innombrables Así que la gente no quería hablar O que no se mencionaba en la escuela O con los amigas O en la familia Pero el feminismo Luego me permitía entender Que también había cosas Que yo solo no cachaba O no tenía la capacidad De expresar O como que el punto de mi vida O de mi diversidad No es con quien yo decida estar Sino como mi cuerpo No encaja en esto de ser hombre y mujer Y es como chocó mi espiritualidad Cuando llegó el feminismo, ¿no? Recuerdo que Como yo estoy a favor de decidir Por nuestros cuerpos Me emocionó mucho Cuando supe que en Argentina Estaban los feministas Por nuestro derecho a decidir Y un montón de cosas más Me dijo puntualmente Como Tú no eres católica Y es muy de eso Que alguien te diga Lo que no puede ser O lo que sí puede ser Y que te lo diga puntualmente Y te cuestione Tu forma de creer En mi caso Como que Hasta que llegó el feminismo Empezó a hacer cosas Que siempre quise hacer Pero no lo había hecho Por la norma, ¿no? Sí, o sea Yo me crié En el entorno religioso En la iglesia Entonces, obviamente Entonces, obviamente Todo esto, digamos Que ahora es lo innombrable Es justamente lo innombrable Con lo que yo crecí En mi adolescencia Para mi familia Todo el tema De que yo entre al arte Porque aparte Dentro de mi familia Yo era uno de los que más Metido en iglesia estaba Entonces, era como Claro Entonces, de pronto Que No cambié así tanto Sino que A través del arte Empezar a descubrir La humanidad de verdad Y empezarte a desligar De esta parte Celestial Porque eso es lo que Básicamente la iglesia Es algo celestial Ideal Recto Mientras que la humanidad No es tan así Entonces, digamos Ellos han vivido Ese proceso conmigo Obviamente Hay cosas que les cuestan Todavía y lo entiendo Y todo bien Porque Si yo voy en quinta Ellos están en tercera Tal vez Y todo bien Es importante Porque nadie habla Bueno, ahora se habla Más de estos temas Pero Usualmente En un entorno Digamos educativo Mientras uno se está formando Para ser adulto No hablas generalmente De estos temas Pero sí creo Que la gente Debería hablar más De temas innombrables Para mí Lo innombrable Es Creo que La violencia propia Como la violencia Muy cercana A nosotros Y creo que El sexo Es como A lo que Nadie lo habla Aún en la cualidad Hay especímenes Que dicen Que la única pareja Aceptable Es esta Tía Que no lo digo yo Que lo dicen otros humanos Entonces por eso Como te decía Que nombrar las cosas Son Esencial Porque si no las nombra Si no pones nombre No existe Entonces tenemos Una ausencia De derechos Porque no los conocemos Y es necesario Hablarlas No solo para decir Oye Mira Si es que en un futuro Te pasa esto Sino también Para poder Darte cuenta Si es que te está pasando En este momento Y tratar de Abrir la puerta Para que el mundo Entienda De que No todos somos iguales Ni todo el mundo Debe pensar igual Me gusta El chance De Reencontrarme Por una parte Con Con algunas personas Y de Y de Estar también Cercane A otra gente Marica Que produce contenido Y organizaciones Que estén hablando Como de derechos humanos A mí me gusta un montón La narrativa Que tiene Adoro Los diferentes tipos De narrativas Y creo que Esta es una muy acertada Para ver con gusto Un público joven Un público Que está en redes sociales Tienes razón Nunca lo había pensado así Y es que familias Hay muchísimas De hecho ¿Has visto los videos De la serie Los innombrables? No Tienes que verlos Para informarte Urgente Si queréis conocer más Sobre lo que Otros especímenes Consideran Lo innombrable No os perdáis La serie de videos Que os hemos preparado Adiós Tienes que verlos Tienes que verlos Tienes que verlos